Vamos a hacer otro plano inclinado, pero ahora la masa que vamos a colgar de aquí, que es la A o la B, va a ser pequeña, 5 kg, y la masa de aquí va a ser grande, 20 kg. Ahora, ¿qué pasará? ¿Para dónde tirará? No lo sabemos, hay que calcularlo, en principio no sabemos, en principio, te digo yo que va a tirar para acá, pero entonces tú tienes que suponer que lo positivo es lo que va para acá, entonces ¿qué fuerza actúa? Acá actúa el peso de B, que es fácil, y la tensión, y aquí la tensión tira de este para acá, y luego tenemos el peso, que tira para el centro de la tierra, el peso de A, y la normal de A, que es perpendicular. Entonces, si descompongo esta, me queda aquí, el peso de A en I, y aquí el peso de A en X. El peso de A en X es la fundamental, es la que va a decir si tira para acá o no tira para acá, a lo mejor no tira para acá, también depende del ángulo. Si pongo un ángulo muchísimo como 30 grados, no sé yo, voy a poner 30 grados. Está claro, cuanto más tumbado esté, más fuerza va a hacer la X. Si está muy poco tumbado, no, pero si está más tumbado, si va a tirar para acá, seguro. Si está menos tumbado, con 30 grados, no sé, no sé lo que va a pasar. Pero bueno, como siempre, la componente X es por el seno del ángulo, y la componente I es por el coseno del ángulo. Porque este ángulo es de 30, la X es el opuesto, el opuesto es el seno, y este es el coseno. Entonces, empezar con el B, que es el más fácil. Suponiendo que se mueve para allá, la tensión es positiva y el peso es negativo. Y es igual a la masa de B por la aceleración del sistema. Y ante el A al revés, justo al revés. Porque si poníamos que tiraba para acá, entonces el peso era positivo y la tensión era negativa. Ahora en A, tenemos el eje I, que en este no influye, lo voy a poner solo por ponerlo, porque no hay rozamiento. Es 0, y ahora viene lo gordo. La componente X del peso menos la tensión es la masa de A por la aceleración. Y me queda que la tensión en el B menos el peso de B, que sería la masa, por 9,8, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y aquí el peso de A en X, que es el peso de A, que es 20 por 9,8 por el seno de 30, menos la tensión, es igual a la masa, que es 20 por la aceleración. A ver lo que da esto. 20 por 9,8 por el seno de 30. 98. 98 menos la tensión es igual a 20 por la aceleración. Como siempre, me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitos. Que yo lo resuelvo aparte, para dejarlo bonito. Despejo la tensión de la primera, que sería 5A más 49. Lo sustituyo en la segunda. 98 menos 5A, el menos influye a los dos. La clave está en el 98 y en el 49. Si este número, el 49, te da más grande, que este, te va a dar negativo. Y entonces no se va a mover. Se va a mover para el otro lado. Pero aquí da positivo. 98 menos 49 es 49. Y menos 5A, paso sumando, sería 25A. Entonces la aceleración sería 49 entre 25, que es 1,96. Si hubiera puesto un ángulo de 60 grados, por probar, tú fíjate. Si hubiera puesto un ángulo de 60 grados, 20 por 9,8 por el seno de 60, da 20 por 9,8 por el seno de 60. Da 169. ¿Lo ven? Más grande que 98. Entonces sería más grande. Con un ángulo más grande, te da la fuerza peso X más grande, la componente X más grande, entonces tira más rápido para abajo. Y tiene que llegar a un punto en que el ángulo se quede en equilibrio. Gracias. Gracias.